Preparadas para darle una vuelta al tema de la etiqueta del feminismo, lo que significa, qué es lo que, cómo nos desafía a nosotras la etiqueta, sus aspectos positivos, sus aspectos no tan positivos. Yo soy una persona más bien crítica de todo tipo de etiquetas y es lo primero que tengo que explicarles un poco las razones, digamos, los fundamentos de ello. A ver, ¿qué pasa cuando nosotros nos ponemos una etiqueta? Que dejamos de pensar, en términos amplios, sobre la realidad. Si yo vengo y digo, bueno, que soy, por ejemplo, del Partido Libertario, entonces, ¿qué pasa con pertenecer a ese grupo? Si el Partido Libertario es bastante libre y me deja pensar y me deja decir, mira, en realidad, yo soy una feminista liberal, o sabes qué, me carga el feminismo, o sabes qué, en realidad yo voy a avanzar ciertas banderas del feminismo. Esa es una característica, por ejemplo, que tiene el liberalismo como conjunto de ideas, que nos permite tener nuestros matices, nuestras diferencias, entonces no es una etiqueta como tal. El problema es que tenemos con las etiquetas de los colectivos, porque a diferencia de los grupos, todas podemos armar un grupo con gente que tenga ganas de hacer como nosotras, algo por los niños que están abandonados, por cambiar la política, por nuevas leyes que beneficien a personas que están en una situación crítica, como los del Sename. Podemos configurar grupos de personas que buscamos un objetivo. Sin embargo, es muy distinto cuando nos juntamos todas y cada una tiene su nombre, su pensamiento, compartimos un objetivo común, que cuando la Carmen que la estoy viendo desaparece, ella como persona ya no está, no tiene nada singular, y es nada más que una réplica de la etiqueta. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que repite una canción que le enseñaron, como por ejemplo El violador eres tú, y no mira nada, no evalúa ninguna consecuencia de lo que eso trae, ya se instaló en una relación con los otros que vamos a ir analizando, ¿qué tipo de relación es la que se instala en este tema de usar esta etiqueta? ¿Cuál es el problema en la etiqueta? La etiqueta lo que hace es colectivizar. Es muy distinto que nosotros formemos parte de un grupo, de una comunidad, de una asociación, de un club, de una fundación, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero eso es muy distinto de ser parte de un colectivo, porque el colectivo lo que hace es colectivizar al individuo, es decir, reducir todos aquellos aspectos que lo hacen singular y único, para transformarlo en una repetición de lo mismo. ¿Por qué hacen esto? Que es muy importante. Fíjense, si ustedes van a las películas de la Alemania nazi, que están todos los tipos vestidos igual, con un saludo que es el mismo, cuando ven a los chinos también, de la época de Mao, todos los totalitarismos funcionan así. ¿Y por qué? Porque 100 personas gritándole a una persona, gritándole lo mismo, hace que su grito tenga mucha más fuerza, que si cada uno le gritara algo distinto, y al mismo tiempo es mucho más eficaz en el sometimiento de la persona, que si viene persona a persona a conversar contigo y decirte, sabes que yo no estoy de acuerdo contigo. El colectivo lo que hace es usar la fuerza de sus miembros, la mera fuerza, para apoyar una causa que todos tienen que compartir desde el punto A al punto Z. Porque además no pueden haber matices. Y ustedes se van a dar cuenta que dentro del feminismo hay una amplia gama de grupos que son enemigos entre sí. ¿Por qué? Porque esos grupos forman un colectivo que al mismo tiempo no está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con determinadas propuestas como aborto al macho o tienes que ser lesbiana, que son como uno podría decir extremos, pero todos los grupos, o sea, todas las personas y todas las agrupaciones políticas, todos tenemos que hacernos cargo de nuestras versiones extremas. Porque nuestras versiones extremas, en el fondo lo que van mostrando, es hacia dónde puede ir un cierto tipo de pensamiento. Y el tema con el feminismo es que cuando uno acepta esa etiqueta se tiene que preguntar, bueno, ¿qué significa para mí aceptar esa etiqueta? Y luego tiene que estar en un marco en que van a haber ciertos colectivos feministas que a uno no le van a aceptar que uno diga, no, mira, yo quiero promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad de derechos, pero no estoy de acuerdo con que se violen los derechos humanos de los hombres. Y ustedes le van a decir, ¿cómo? No, pues. El hombre no tiene derecho a la presumución de inocencia. Y tampoco tiene derecho al debido proceso. Si una mujer lo acusa, y tú no estás con la víctima, entonces tú no puedes decir que eres feminista. ¿Ya? O sea, en ese colectivo feminista, que es bastante amplio lo que yo le estoy diciendo porque esto está bastante compartido a nivel internacional y aceptado, de que el feminismo, digamos, no respeta esos dos derechos humanos básicos. La presumución de inocencia y el derecho al debido proceso de los hombres. ¿Sí? Entonces, mi primera evaluación de la etiqueta, cuando todo esto salió, o sea, la primera evaluación, como voy a revisar con ustedes, no fue una evaluación racional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el feminismo le habla a una herida que está en las mujeres. Y yo la tengo muy fuerte. Respecto a muchas cosas. Como, por ejemplo, el acoso. El acoso no es cualquier cosa, no es que a uno le tiren un piropo en la calle. El acoso es cuando una persona que tiene poder, y lo puede ejercer sobre uno, el acoso. Tiene que estar en una posición jerárquicamente superior. No tengo que entrar a la descripción de lo que significa el acoso en términos eróticos, ¿no? Bueno, eso lo entendemos todas, yo creo. Eso, y bueno, muchas otras cosas más. Yo no soy parte de, o sea, a mí no me gusta como mucho hablar de mi vida personal, pero, por dar un ejemplo de algo que duele, ¿ok? Entonces, lo primero fue eso, fue una reacción muy visceral a sentir que alguien tocaba mi herida. Y ver que le tocaba la herida a, chuta, digamos que casi todas las mujeres que conozco. Y, y me dio rabia, porque con mi herida no se mete nadie. Pero yo soy una persona que tiene ese nivel de, ¿cómo uno lo podría decir? Digamos, yo aprecio tanto a mi persona en términos de, de como aprecio al otro, de que es único, irrepetible, que es singular, que todos somos igualmente singulares, eso es lo que dice Hannah Arendt. Por eso es que nadie debería tener una etiqueta que anule su singularidad, ¿sí? La condición humana para Hannah Arendt, que yo hago la cátedra de Hannah Arendt, para los que no saben, que es una pensadora de las más importantes del siglo pasado, que nunca se declaró feminista. Nunca. Nunca habló en términos de el ser humano, por ejemplo, yo sí lo hago, el humano. Ella siempre habló del hombre, ¿sí? Y en su época, el feminismo ya venía con fuerza, digamos. No, ella nunca lo aceptó. Y en el fondo, su reticencia es un poco la misma que la mía. Primero, hay temas que para mí forman parte de la esfera íntima y privada, y hay otros temas que son parte de la esfera pública. Y segundo, las etiquetas implican anular toda la diversidad de pensamiento que se manifiesta desde la dignidad de las personas. Para Arendt, la dignidad consiste en que como cada uno de nosotros es igualmente único e irrepetible que todos sus pares, entonces, la realización de esa unicidad, la realización de esa singularidad, es decir, no hay etiqueta, no hay otra Carmen Paz, no hay otro Luciano, no hay otra Paola, no hay, no hay, no existe en el mundo. Yo no puedo matar a una persona y reemplazarla como lo haría con una vaca por otra persona y decirle, mira, aquí tenía el hijo que te maté, pero mira, te lo cambio, te lo cambio por uno que tiene la misma edad, mira, piensa lo mismo, no puedo. Ahora, en Arendt, ¿cómo se manifiesta esa singularidad? No se manifiesta solamente desde nuestras diferencias corporales, que son todas bienvenidas. No, se diferencia fundamentalmente en lo que pensamos. ¿Ya? Entonces, y voy a ir avanzando el por qué, quiero ir a la siguiente, a la siguiente slide. Bueno, entonces, ¿qué, nos hemos hecho esta pregunta, no es cierto, qué significa aceptar una etiqueta? Quiero volver sobre eso. No, el hecho de que cada uno de nosotros esté en un lugar que nadie más puede sentarse físicamente, ¿ya? Hace que nadie más tenga la mirada sobre el mundo en este momento que tenemos nosotras. Cada uno de nosotros, no solo es único e irrepetible en términos de que por nacimiento trae algo nuevo, algo que no existe en el mundo, el nacimiento como un milagro, ¿no? Que no existe en el mundo. Ninguno de nosotros ha existido antes para existir después, ni hay una réplica de nosotros ahora. No solamente es eso, sino que también es la posición que ocupamos en el mundo. Como yo ocupo una posición y tengo una historia distinta de la de cada una de ustedes, de ahí se sigue que yo debería tener mi propio pensamiento sobre las cosas. a menos que alguien venga, me borre a mí, borre a mi historia, elimine mi capacidad para pensar y me quite la conciencia de que mi lugar, el lugar que yo estoy ocupando ahora respecto al mundo, por lo que estudié, por ser mujer, por ser liberal, por ser mamá, tengo un lugar que es especial. Ese lugar, también, tengo que ser consciente de mi lugar. y saber que estoy mirando desde ahí. Yo no estoy mirando desde el mismo lugar que miran otras personas. Y eso es lo que hace tan interesante que todos podamos aportar cada uno su perspectiva. Porque yo no voy a entender la realidad sola. Porque yo la realidad la puedo solamente mirar desde lo que soy. Omnipresente y omnisciente era para los que creían, es para los que creen en Dios, Dios. Yo no puedo estar presente en todos los lugares posibles para mirar la realidad. Por eso es que necesito del otro. Por eso es que los demás me cuenten su experiencia, que me digan lo que ellos piensan y no que me repitan un disco que tú lo pones de nuevo y no importa quién te está hablando te va a decir lo mismo. ¿Se entiende? Ese es el problema de las etiquetas para ganar. Ese es el problema que cuando ustedes hablan con gente extremadamente ideologizada que ni siquiera conecta con la realidad de la que está hablando. Vienen, ¿no es cierto? Y te repitan. Yo que soy periodista de pregrado sabía que había gente que yo no necesitaba entrevistar a cinco o a seis personas de un cierto partido político extremadamente ideologizado porque con una bastaba todo el resto me iba a repetir lo mismo. Y en ese momento yo no era consciente del daño que se le hace a una persona cuando se elimina su singularidad porque le quita su dignidad. Porque si lo que yo pienso por mí misma no tiene ni un valor entonces yo ya no experimento la dignidad. La dignidad no me la confiere un otro. No. La dignidad es la realización de mi singularidad. ¿Ya? Eso estoy hablando de Hannah Arendt que son los temas que yo manejo. Entonces ¿qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos ahora en vamos con la siguiente por eso es que yo aquí planteo la pregunta ¿por qué los ciudadanos buscan identificarse con otros desde un etiquetado que los homogeniza frente a otros? Porque lo que sucede es que nos homogenizamos. Terminamos siendo todos miembros de una especie. Todas las mujeres mujeres. ¿Ya? Y ninguna es diferente de otra. Y ninguna puede pensar algo distinto. Y ninguna puede aportar desde su propia perspectiva. No, porque tú tienes que lo correcto en un colectivo es que tú repitas digamos los mandamientos del colectivo. y que tú veas y que tú veas la realidad desde la perspectiva del colectivo que te está mandando no desde tu propia perspectiva. Tú podrías decir muchas de ustedes yo también puedo contar con eso podríamos decir oye yo no veo que todos los hombres anden oprimiendo a las mujeres ni que todos los hombres sean los violadores ni que todos no obviamente que no nos referimos a todos pero después cuando hablan hablan de los hombres así y legislan así lo peor de todo es que están sacando legislación en España bueno, las que vieron el video que les mandé hoy día se está legislando de esa manera. Entonces esta cuestión y hay mucha plata detrás de esto. Entonces esto es esencialmente el feminismo es así como está dado hoy día es como una forma de partido político que cruza a través de las mujeres todo el espectro. Y les voy a dar un ejemplo porque estamos hablando del feminismo en tiempos de pandemia y yo quiero leerles algo que me tengan un poquito de paciencia para que ustedes se hagan una propia idea de lo que les estoy hablando y me digan después o me digan o piensen para sí mismas digamos que les parece esto que a mí me llama la atención y creo que sirve de buen ejemplo para lo que vamos a hablar en adelante. El domingo un columnista del diario El Mercurio escribe una columna de los tiempos de la pandemia por eso es que lo vamos a conectar el feminismo con los tiempos de la pandemia y luego hubo una reacción y a mí me gustaría leerles la columna y la reacción y que ustedes hagan su propia evaluación. La columna se titula El espectáculo del miedo entonces dice no es muy larga así que no se preocupen no les voy a leer media hora dice al ver la televisión en estos días en especial la televisión por las mañanas eso que se llaman matinales se tiene la impresión de que quienes trabajan en ella periodistas comentaristas reporteros camarógrafos y para qué decir animadoras y periodistas y periodistas estrellas o sujetos a quienes los han convencido que lo son también periodistas que errados de profesión suelen hacer de payasos o de tonis además de quienes fortuitamente aparecen allí alcaldes de forma y políticos con calvicie y en decadencia están felices o casi en estado de éxtasis con esto de la pandemia es como si de pronto les hubiera dado un sentido a sus vidas es fácil imaginárselos revisando internet muy temprano para ver qué desgracias podrán comentar simulando ser analistas internacionales desayunando entusiastas y excitados con la posibilidad de las colas en los supermercados el hallazgo de gente sin mascarilla e incluso es probable que en sus sueños sueñen con la posibilidad de un ahogo en vivo y en directo el miedo que causa el coronavirus convertido en espectáculo lleva a la contabilidad de los contagios la divulgan como quien da los pormenores de un campeonato de fútbol y lo que es peor de las muertes como quien contabiliza goles en un partido reñido las muestran en powerpoint en pantalla o mediante un holograma interrumpen las noticias con el flash del último deceso y consideran casi una censura que las autoridades no le revelen la identidad o los antecedentes de esa muerte dan pantalla a alcaldes ingeniosos que muestran cajas preparadas con vituallas de toda índole como para cuando llegue el fin del mundo y la gente deba refugiarse en subterráneos y se dedican a entrevistar de madrugada a quienes deben ir a trabajar a la salida del metro o con preguntas estúpidas e idiotas en directo para tal o cual canal a qué hora salió cuánto se demora etcétera etcétera en las colas de los supermercados bien entonces continúo es que tengo sacadas las fotos así que aquí tengo que encontrar la línea en la que iba ya a qué hora salió cuánto se demora no le teme contagiarse tiene frío quién le hizo esa mascarilla mándale un saludo a su empleador para que no lo descuente o a interrogar a los parientes de las víctimas fatales gente pobre eso sí no se les vaya a ocurrir entrometerse en la vida de alguien con dinero o con poder menos con quién le firma el contrato de trabajo para saber cómo conviven con el virus cómo se las arreglan para comer convivir hacer sus necesidades como se decía antes comprar lo necesario o ir a trabajar en medio de la peste incluso hay quienes meten las cámaras y a ellos mismos con ellas dentro de las casas para mostrar la pobreza no con ánimo de denuncia justiciera que esto alguna justificación tendría sino de mero espectáculo en que el periodista o quien simula hacerlo por supuesto con rostro compungido era que no anima la escena y come o toma 11 con aquellos cuya gratuidad les dará el rating las conductoras de noticias tan arregladas como siempre y tan vivaces con una tenida distinta cada día no importa el ritmo del virus no vaya a ocurrir que la desgracia que describen y proclaman las vaya por un momento afear o a darles la impresión de que este virus desgraciado las afea exhiben cada día una tenida distinta un peinado distinto y si la anatomía facial lo permitiera gracias a ese a Dios ese prodigio se desconoce también exhibirían una sonrisa distinta cuidadosamente ensayada cada tarde en las noticias aquí va terminando y cuando necesitan algo un poco más serio o que parezca serio invitan a un señor o una señora a adelantar blanco no necesariamente un especialista porque en estos días basta vestirse de blanco o ser dirigente gremial de un hospital clínica o Cefam o consultorio para pasar por especialista a barbucear dos o tres cosas para que explique una y otra vez cómo se pone la dichosa mascarilla de qué material debe hacerse si sirve el paño de cocina la toalla no el papel confort un trozo de frazado cualquier tira si se puede lavar o no si se puede reutilizar o no cómo detomarse cuál es la distancia adecuada para conversar sin que la muerte se acerque durante cuánto tiempo hay que cruzar los dedos hasta que la desgracia pase si acaso sirve de algo tomar aspirina ebuprofeno paracetamol estilo eucalipto manzanilla o vaya usted a saber qué cosa si estornudar a tal o cual velocidad dañino o inocuo si sirve rezar si es posible ceder el lugar en la fila mientras se espera el momento final y acaso las transfusiones de sangre y esto aquello detendrá la marcha de la peste y así en eso se ha convertido el espacio público termino ahí bien no les voy a dar al tiro la respuesta a esta columna porque creo que va a ser mejor que lo veamos hacia el final del análisis y ustedes por mientras se vayan haciendo una idea de por qué yo en este contexto les puedo haber leído una columna tan irónica que a mí me hizo reír mucho cuando la leí simplemente me hizo reír porque hay que también reírse de la vida de las cosas que a uno le pasan y cosas aunque a veces sea difícil ¿sí? entonces vamos a ir los voy a dejar ahí y voy a volver con eso hacia el final ¿qué pasa con el tema de las responsabilidades ciudadanas? para aquí sigo hablando de Diana Arendt y tiene que ver con una de las preguntas que me mandaron a través de Diego cuando yo quiero tener una voz ¿no es cierto? nosotros como mujeres queremos tener una voz y decir lo que pensamos y tener nuestro espacio ahora ¿qué sentido tiene que esa voz sea que no sea propia? que esa voz sea la repetición de un canon de ideas que me enseñaron y me obligan a repetir porque si yo no estoy de acuerdo con algo me sacan del colectivo me funan ¿para qué quiero voz? no 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 se supone que tendría que ser para que yo emerja como ser humano y desde mi dignidad pueda hacer un aporte al mundo común no para que yo emerja como una persona que repite este grupo de ideas y que está siendo manipulada emocionalmente porque tiene una herida voy a ir a eso el 38% de las mujeres en Chile según estudios del año pasado dice haber sido afectada por la violencia intrafamiliar nosotros sabemos que eso es una realidad ¿no es cierto? además de que 9 de cada 10 se han sentido acosadas lo cual obviamente que implica el acoso es una figura en particular por eso yo puse el énfasis en la persona digamos que tiene un poder sobre uno ¿sí? y luego que a uno le griten en la calle o lo que sea va a haber gente que la va a molestar gente que no yo tenía una amiga que se disfrazaba o sea se disfrazaba se ponía una peluca y para pasearse frente a los lugares donde típico que te gritan o algo porque tenía un tema de autoestima que con eso ella salía hay de todo en la viña del señor hay de todo entonces van a haber otras que no lo van a considerar tan simpático pero eso no es acoso ¿sí? entonces uno en esto tiene que establecer es muy importante establecer distinciones porque cuando cuando todo es violencia entonces al final nada lo es no sé si se explica no hay ningún sistema humano de justicia que se sostenga a la larga cuando no hacemos diferencia hay una diferencia entre que uno rete a un niño y uno al niño le pegue hasta dejarlo boqueando inconsciente ¿no es cierto? nosotros estaríamos de acuerdo que hay una diferencia pero si yo al retarlo a mí me dicen que estoy ejerciendo violencia y al hacerlo otro me están diciendo también que estoy ejerciendo violencia entonces están dejando al niño sin ningún resguardo o me están dejando a mí sin ninguna posibilidad de lidiar con el niño ¿sí? entonces eso por dar un ejemplo más o menos simple para explicar por qué es tan importante hacer las distinciones lo que no significa hacer justificaciones ni significa hablar sobre la sensibilidad de todas las personas porque es imposible cada persona va a tener una sensibilidad distinta frente a las cosas ¿sí? ahora ¿qué es lo que pasa de cómo funciona el feminismo reciente? el que apareció en mayo del año antepasado con mucha fuerza ¿no es cierto? y que volvió ahora el 8 de marzo también y tuvo su expresión máxima en la canción El violador eres tú se podría decir a nivel que saltó de Chile ¿no es cierto? y entró en todo el mundo pasa que evidentemente que le está hablando a las mujeres de un dolor que las mujeres muchas de nosotras tenemos con matices van a haber algunas que más algunas que menos y van a ser muy pocas las que van a decir no mira a mí nunca me pasó algo desagradable de esa índole de la índole que a uno le hayan agarrado el poto o le haya pasado algo en el metro o de su grado máximo digamos en eso estamos de acuerdo entonces hay una herida una herida en el cuerpo social ahora veamos porque yo les pasé digamos para leer algunas cosas un artículo de la señora Salaquet y también que es una experta en el tema y también les mandé algunos videos y qué sé yo y veámoslo por cifras porque eso también es importante el 85% de los homicidios son cometidos por hombres contra hombres 85% de los homicidios 92% de los presos en Chile son hombres 83% de los suicidios los cometen hombres esta cuestión de jugar al empate de la víctima es compleja porque en el fondo ¿cuál era el espíritu del feminismo? el espíritu del feminismo era tener estos derechos de ciudadanía originalmente para que cada una de nosotras pudiera avanzar en el aporte que tenía que hacer a un mundo común donde evidentemente que parte de nuestra sensibilidad estaba afuera el punto es que también hay parte importante de la sensibilidad masculina que está afuera este es un mundo que parece que no le hace muy bien a nadie por decirlo de alguna manera porque cuando uno ve esas cifras y cuando uno sabe que a nivel mundial los hombres se suicidan cuatro veces más que las mujeres después dicen no es que ellos son más eficaces ya ok bueno al final cuando uno eso es lo que vamos a ver que pasa con la columna que les leí que el problema con los prismas ideológicos es que cuando nosotros todos lo pasamos por el mismo sedazo dejamos de ver la realidad y ese sedazo está construido por otros y nosotros tomamos nuestra propia experiencia que es única y luego no la podemos ver desde nuestros propios ojos y con nuestro propio pensamiento sino que tomamos algo que alguien nos dijo este reclamo por ejemplo que se encuentra a la base del feminismo que victimiza ¿no es cierto? no el otro que supuestamente empodera o que en algún momento hubo así ¿no? un feminismo que supuestamente que empoderaba entonces ¿qué es lo que? ¿cuál es el ¿cuál es la tenemos una herida? esa herida sirve políticamente para fines que no están declarados pero que uno ya los ve claramente y creo que ahí cada una tiene que ir haciendo sus análisis digamos ¿qué pasa en una sociedad donde las mujeres digamos consideran a los hombres sus enemigos? lo voy a dejar ahí porque no es necesario mucho como que profundizar en eso ¿no? bueno hablemos de qué es lo que tenemos que creer ¿en qué tenemos que creer nosotras si somos feministas? tenemos que creer en que el modelo heterosexual se funda en la opresión de la mujer tenemos que afirmar que existe algo así como la cosificación del cuerpo de la mujer tenemos que decir que el modelo patriarcal se mueve desde un puritanismo selectivo o sea a la mujer se le da solamente valor en dos ocasiones o sea nunca un hombre ha amado a una mujer por ser ella quien es sea hijo hermano sobrino padre no existe nosotras en el patriarcado tenemos valor solo por dos aspectos claves uno si somos bonitas la otra si es que procreamos si somos madres después este patriarcado se funda en una violencia machista el acoso sexual el callejero la cultura de la violación hay un rechazo al liderazgo femenino o sea veanlo desde ahora miren no sé si les han llegado un poco los reportajes de quienes son las primeras ministras que ahora pero además yo después les puedo mostrar en un libro que es un primer acá lo tengo permiso este libro cuento cuento de buenas noches niñas rebeldes participó de algo que se llama son plataformas para conseguir fondos se ganaron un millón de dólares un millón de dólares y esta es la primera edición son puras historias de las grandes mujeres desde hipatía en adelante que han poblado la historia patriarcal y esto solo este libro ya prueba que habría que matizar nadie está diciendo que haya sido fácil yo soy mujer acuérdense que están hablando con una mujer pero estoy diciendo que hay que matizar ya que la cuestión no funciona hola Dolores que la cuestión no funciona como se está diciendo desde una un prisma tan duro y tan cerrado entonces siempre hay una imposición de la voluntad y la perspectiva masculina sobre la femenina no hay matriarcado a ninguna de nosotros tuvo una suegra de mierda ni una no existe nunca una mujer ejerce ningún tipo de poder sobre el hombre bueno a mí me tocó un matriarcado castrador bastante intenso les voy a decir y eso que tengo cinco hermanos hombres tres hijos hombres pero el poder de las mujeres es una cosa no menor y luego dicen que se asocia el género femenino a la falta de inteligencia por ejemplo y nosotros podemos ver más o menos que Aristóteles decía eso y desde ahí hay toda una vertiente y una corriente cultural que efectivamente le ha costado reconocer cierta inteligencia entonces que sí que no que algunas cosas más y otras menos ¿no es cierto? entonces uno podría decir bueno ¿sabes qué más? mira yo estoy de acuerdo con la igualdad de género es decir volvamos al origen del feminismo veamos el peso de la etiqueta imagínense lo que es decir todo lo que está ahí además hablar de esto como si fueran términos históricos cuando si ustedes revisan en qué momento se produce la acumulación de capital que lleva a que no haya solo un rey un par de gallos en la corte y un par de curas que manejan el mundo sino que además que hayan empresarios que hayan por lo tanto profesiones que se desarrollen las universidades fuera de los monasterios y que por lo tanto todo ese campesinado gigantesco que había y que hubo durante toda la historia de la humanidad se empezó a diferenciar entre los que estudiaban tal cosa haciendo tal oficio etcétera hasta armar las empresas o sea yo tengo el papá de una amiga mía tiene 97 años yo decía al principio del siglo en Chile no había más que a la salitrera el resto era todo campesinado y las campesinas trabajaban a la par con sus maridos ellas más cerca de la casa y de los niños pero en todo el tema de los animales domésticos menores etcétera y los gallos estos que son opresores y dominadores y patriarcales se iban a los lugares más agrestes con los animales más grandes y hacían los trabajos más pesados hagámonos cargo de la historia que nosotros tenemos hasta esto fue de 1850 en adelante recién se empieza a acumular capital y después les dan los derechos para ir a la guía para votar porque los usaron de carne y cañón y los mataron a todos por millones durante la primera y la segunda guerra mundial fue la moneda de cambio que les dieron los políticos para matarlos oye yo no voy a hacer una apología a la defensa de los hombres acá pero quiero que realmente nos hagamos cargo de lo que significa asumir el discurso y repetirlo porque lo primero que nosotros tenemos que ver cada una consigo misma ¿sabes qué más? esto hasta aquí yo lo comparto pero hay una verdad historia que uno puede falsear tampoco o sea si te tienes respeto a ti misma y encuentro uno no se puede andar mintiendo y acá hay una mentira eso es mentira no ha sido toda la historia así y hay mucho de cuidar a la mujer o ustedes creen que el lema cuando dicen cuando se hunde el barco y dicen las mujeres los niños primero no ha imperado durante toda la historia de la humanidad y eso tiene que ver con la psicología evolutiva porque es mucho más fácil reemplazar a un macho que puede fecundar a un harem que a una mujer que puede tener un niño al año eso es de los tiempos cavernícolas ¿me entienden? entonces además hay que meterse en psicología evolutiva acá para entender un poco ya de ahí nadie les va a decir que no ha sido difícil que en los últimos 150 años no se han producido situaciones que era importante corregir etcétera pero hay que tener honestidad para enfrentarse a las cosas de la vida y no andar dando palos de gallina ciega porque si ustedes quieren defender sus propias ideas que son suyas entonces el ideal es que puedan escuchar no solo un relato sino que también muchos otros contrastarlos con su experiencia y luego decir bueno yo comparto esta idea la defensa de los iguales derechos entre mujeres y hombres yo comparto la defensa de la meritocracia en una sociedad creo que es fundamental que no se discrimine por género no creo en ese tipo de cosas como las cuotas de resultados si creo por ejemplo en política en que hayan cuotas de candidatos ¿sí? luego no de resultados no creo que tú sea más importante que las mujeres estén en el congreso a que tengamos democracia porque si no tenemos democracia no sirve de nada tener congreso digamos y tenemos varias mujeres como la señora Giles y compañía que tampoco nos representan digamos en el sentido más virtuoso del término por decir ¿no? entonces quiero seguir el tema de cómo se configura tu voz de mujer he venido dándole vueltas he venido dándole vueltas pero quisiera quisiera aterrizar la verdad es que cuando uno quiere hacer un aporte al mundo y desde la esfera pública uno entra y dice ok a ver yo desde mi perspectiva en mi juicio en lo que yo he pensado te voy a contar que sobre los problemas que se enfrentan con la tercera edad podríamos tengo esta idea ¿qué te parece? ¿vas conmigo? ¿vas conmigo? ¿vas conmigo? ¿a quién le parece buena mi idea? ya pues hagámosla si junto gente que quiera hacer conmigo un grupo porque le gustó la idea vamos para yo entender lo que pasa para tener una buena idea yo necesito entender qué pasa con la tercera edad pongámoslo así con la gente que qué sé yo frente al coronavirus ahora pongamos ese caso que es el más duro si yo se me ocurre una idea que está totalmente lejos de la realidad va a haber poca gente que me va a querer acompañar ¿cierto? necesito saber realmente necesito ir necesito aprender necesito estudiar necesito conversar con la gente necesito con mi imaginación por eso es que aquí dice pensamiento extensivo tratar de ponerme en el lugar de muchas personas y comprender su realidad para que mi juicio político es decir aquel juicio que viene a contribuir a los demás sea lo más representativo posible y esa es la voz de una mujer que es ciudadana así es como se constituye no es simplemente de la herida que yo tengo lo que a mí me parecen las cosas porque como yo les digo vamos a verlo más incluso a ver el feminismo dice queremos promover la igualdad de derechos igualdad de derechos ya pero que es un derecho y cuál es la diferencia entre exigir la igualdad de derechos cuando tú te sientes que eres víctima que cuando tú te sientes que eres un ciudadano por mucho que sea tu experiencia personal tu experiencia personal te sirve a constituir tu perspectiva pero uno no va a decirle al mundo oye resuélveme vamos yo no voy a ir al congreso a decirle que me resuelvan mis problemas con mi ex marido ¿no es cierto? porque es un problema mío o que me resuelvan los problemas con mi amiga que me peleé ante ayer son temas personales no tiene que ver con el bien común la esfera pública está destinada al bien común la voz de una mujer que es ciudadana entiende la diferencia no es que yo le venga aquí a cantar mi drama a los demás sino que yo vengo a aportar para construir un mundo mejor con los demás entonces ¿cuál es la diferencia entre exigir derechos cuando te sientes víctima y exigir derechos cuando tú dices bueno tienen que haber los mismos derechos para todo ¿sí? quienes sean mamás y hayan tenido un hijo como el que tenía yo que siempre encontraba que todo era injusto entonces para que yo pudiese ser justa con él la ración que a él le tenía que tocar era tres veces la de los demás ¿no? porque tú fuiste injusta hace dos semanas atrás entonces tenía yo que compensar esa eterna injusticia de la que él se sentía víctima a ver hablemos entonces de un derecho que no que no nos contempla a nosotros una serie de derechos que no nos contempla a nosotras como víctimas no las de las víctimas sino de las que no somos víctimas entonces yo quiero tener derecho a ir a la guerra quiero tener derecho a trabajar en la faena pesada quiero tener derecho a cargar con las mismas penas de presidio que los hombres ante cualquier delito ellos tienen en general penas muchísimo más altas que las mujeres quiero tener el derecho a jubilarme a la misma edad ustedes saben que las mujeres nos jubilamos antes quiero tener el derecho a quedarme sin la tuición de mis hijos quiero tener derecho a ser valorada únicamente por mi posición por mi posición profesional y por la cantidad de ingresos que tengo en el bolsillo y además quiero tener el derecho a asumir los costos de una vida que solo se aprecia según su función de utilidad donde yo soy un medio para el fin de los demás la mujer y los niños primero acuérdense de lo que se sigue digamos que es ese derecho a asumir las consecuencias de esa vida que solamente se valora en la medida en que yo traigo el pan en que yo soy útil que es como lo han vivido bajo este esta cultura no le pongamos etiqueta es una forma de cultura que al parecer nos tiene muy incómodos a todos la forma en que lo han vivido a los hombres entonces o muchos de ellos luego también hay muchas mujeres que salen de la cárcel y como pasó ahora recién que fue y mató al papá de sus hijos y bueno también hay mujeres malas y hay hombres malos nadie está discutiendo eso pero el punto es que culturalmente es lo que los hombres han hecho han ido a la guerra se han sacrificado si se hunde el barco nosotros nos salvamos si se quema el edificio hay dos edificios quemándose donde está la mujer va a ir al bombero al gallo lo va a dejar quemarse ¿sí? entonces ¿qué es lo que se sigue de ese tipo de vida? en que tú solamente te consideras como un medio para un fin se sigue que que los viejos se suicidan cuatro veces más que las mujeres porque ¿qué hace un viejo una vez que se le acaba la pega? en cambio nosotros ahí tenemos un mundo afectivo con esto no estoy diciendo que oye yo tengo dos doctorados soy una persona que me ha sacado la mugre porque para mí el tema profesional es importante ¿sí? porque desde ahí puedo aportar mi singularidad desde mi singularidad al mundo común ese no es el punto por favor salgámonos de los criterios maniqueos tratemos de entrar en el pensamiento que matiza no porque yo diga ah luego entonces adhiero a lo contrario ¿ok? es como el clásico ejemplo que se da cuando dice no, no sé me encanta Allende ah entonces odias a Pinochet o al revés es la típica es como no, una cosa no se sigue de la otra el hecho que yo aquí esté mostrando una realidad a partir de la cual yo puedo llegar a ser presidente de la república ¿sabían? no, yo siempre pienso que si los hombres llegan a ser conscientes de esta herida podría ser que algún día alguien manipule su herida y también los transforme en un bloque que se constituya en un colectivo y se enemiste con las mujeres de hecho ya hay algunas agrupaciones en Estados Unidos de hombres que dicen no queremos más mujeres ¿no? pero no se vinculan desde o sea, sí dicen que las mujeres ya hemos sido sanguijuelas y que dependemos esa parte es la odio digamos porque siempre la herida genera eso odio y esa es la otra pregunta que uno tiene que hacerse si quiere vivir con esa etiqueta que en el fondo comporta en parte importante eso y ustedes entonces me van a volver yo sé con el tema de yo voy a pasar rápido a esta de acá me van a volver con el tema de digamos de la igualdad de género ahora quiero que vean esto esto es lo que pasa en los países europeos esta es una una encuesta que se hizo en 2018 y a nivel toma a más de 20 países europeos Suecia Alemania Inglaterra Holanda Noruega etcétera y saca este resultado qué pasa en todos esos países en todos esos países el 80% de la gente está absolutamente de acuerdo con la igualdad absolutamente de acuerdo sin embargo miren qué es lo que pasa con el con el porcentaje de gente que se considera feminista o sea de nuevo yo creo que el problema es que nosotros vivimos en una muy mal con un muy mal sistema educacional no importa del estrato socioeconómico que se trate muy malo porque no sabemos matizar no podemos hacer distinciones ser distinto estar a favor de la igualdad de género que ser feminista pero esto es en todo el mundo así solo acá en Chile que lo que yo he visto o en Argentina solo en Latinoamérica se ha planteado esta idea de que si tú no eres feminista estás en contra de la igualdad de género es una extorsión pero inaceptable a ver yo estoy a favor de las cuotas para que se proponga la misma cantidad de hombres y mujeres para las elecciones luego no estoy dispuesta a violar el voto del votante pero yo no soy una persona conservadora que no vea que aquí hay un tema al que hay que hacerse cargo que el mundo va a ser mucho mejor si las mujeres tenemos voz y podemos contribuir que si quedamos excluidas por supuesto en Alemania el 90% de la gente está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y saben ¿cuál es el porcentaje de feministas que hay en Alemania? un 7% un 7% como los comunistas acá entonces ¿qué es lo que pasa? que nosotros como no vamos al mundo no entendemos cómo se perciben las cosas en otro lado y por qué pasa esto fíjense que en el país más que más ha promovido la igualdad de género que es Noruega y Suecia también es otro de los que más lo promovió las feministas no alcanzan a ser el 50% en ninguno de los dos países porque la gente matiza porque entiende que la etiqueta del feminismo implica muchas cosas con las que no están dispuestos a ir es la etiqueta por eso es que es muy difícil hablar de un feminismo positivo porque al tiro uno le está llevando agua para su molino a esta gente ese es el problema en cambio uno sí puede decir ¿sabes qué? yo estoy a favor de la igualdad de género eso uno sí lo puede hacer y yo no voy a pelear por eso porque la igualdad ante el Estado de Derecho pero eso implica igualdad o sea a ver las mismas penas de presidio para las mujeres para los hombres seamos honestos ¿o no? la misma entonces si no digamos es que sí igualdad obvio razonablemente pero luego nos cubramos lo que nos conviene ¿sí? entonces los quiero voy a volver atrás perdón pero tenía que hacer esa disquisición miren qué pasa acá como que para que también vean un poco más allá lo que cuando uno se mete porque yo no les estoy haciendo la la charla desde la perspectiva pesada de los intelectuales que hablan así y es más honestamente a mí nunca me ha interesado mucho meterme en estas cosas que les estoy mostrando acá fuera de que para entender el fenómeno obvio uno tiene que estudiarlo pero se llega a unos niveles de sofisticación intelectual que de verdad es como si es casi como que metamos la matemática para que probemos que esto es cierto y no no funciona miren ¿qué es lo que avanza el feminismo así como lo hemos descrito ya en lugar de avanzar la igualdad de género y es lo que entiende la grave parte de la gente en los países europeos primero avanza el quiebre con los fundamentos del estado de derecho el derecho a la presunción de inocencia que te presuman inocente antes de juzgarte y de decir que tú le disparaste a alguien que te hagan un juicio el derecho a debido proceso eso en el feminismo no existe para los hombres y yo tengo a las feministas españolas diciéndolo y la que es ministra del equivalente ellos tienen allá como ministerio de género diciéndolo no nos interesa ese no nos interesa pero es un derecho humano que le costó mucho a la humanidad lograr respetar la presunción de inocencia entonces yo de partida yo no estoy a favor de la violación de los derechos humanos hay que hablar por mí hay que cada una haga su análisis después este patriarcado neoliberal del que hablan que hay que destruir entonces ¿qué es lo que pasa? como hablan que hay que destruir este patriarcado neoliberal entonces hay que destruir el capitalismo o sea tenemos que volver todas a ser campesinos no hay de otra digamos hay que destruir la democracia el capitalismo hay que destruir el modelo económico hay que y entonces a uno le están diciendo que para ser feminista tiene que ser disqueado ¿no es cierto? o sea yo quiero entonces si yo soy feminista vienen a todas las feministas que con todo el tema del 18 de octubre salieron que habían sido salían en Venezuela en Caracas con su amigo Maduro digamos después empieza todo este decolonialismo y cuerpo política que se transforma el cuerpo en un objeto de poder voy a quedarme un minuto con el cuerpo y voy a ir a una súper linda ahí ahí tenemos nuestro cuerpo transformado en una de las propagandas más asquerosas que yo he podido ver en mi vida esta publicidad con esta mujer así fue creada por Aston Martin que es una marca de autos muy cara en Nueva York para el departamento de autos usados entonces traducido al eslogan dice sabes que no vas a ser el primero pero te importa realmente o sea ¿quién de nosotras no quiere ir a incendiar esa cuestión? ¿quién no? ¿ya? prendele fuego y ojalá y ojalá encontrarse con el publicista o sea de todas maneras ¿ya? ahora ¿qué pasa con esto del cuerpo? hagan un análisis y díganme ustedes ¿es digno o nosotros nos sentimos recibidas como personas valiosas para el mundo dependiendo de cuál es nuestro porcentaje de grasa o nuestra armonía facial? no yo creo que la mayoría de nosotras no y si alguien sí está en todo su derecho lo voy a respetar pero la mayoría no ¿ya? entonces ¿qué es lo que nosotras quisiéramos? yo soy Vanessa Kaiser yo soy esto yo no aquí estoy ustedes cada una evaluará si les parece que fue un aporte no fue un aporte este diálogo pero no me no me tomen si estuviera con hombre no me tomen porque soy una belleza de pampanato no me tomen por mi por mi forma física no me tomen por si soy cuica por si soy rubia por si todas las etiquetas que me cuelgan a mí ¿no? y que me ha costado mucho lidiar con ellas porque yo claro vengo de una familia alemana si hubiera vivido en Alemania el hecho de ser rubia no se sigue entonces ¿quiere cuico? pero acá es una cuestión tremenda entonces ahí viene cuico sin plan bueno todas las cosas bueno no entremos en eso el punto es que yo quisiera ser recibida sí creo que comparto eso con muchas de ustedes por eso tienen este interés de desarrollar su pensamiento respecto al feminismo y estamos hablando de la voz de la mujer de cada una de nosotras no de la mujer ¿sí? y ahí entonces yo les pregunto ¿deja el cuerpo de ser objeto en la medida que yo en lugar de tenerlo en esa foto lo uso como arma agresora política me pongo una cola de caballo muestro el culo en la iglesia ando mostrando digamos ando en toples en una marcha usándolo de una forma que se llama el post porno ¿qué pasa en el post porno? que lo que promueven las feministas es el post porno en el porno el cuerpo es objeto del deseo háganse solo y lo que le molesta a la mujer es ser objeto no que la deseen ¿se explica? ya y ahora vámonos al post porno ¿deja el cuerpo de ser objeto? o sea ¿de qué estamos hablando? el cuerpo es más objeto que nunca pero el cuerpo se usa para provocar desprecio o sea la mujer no sale del lugar que tenía sigue siendo objeto el feminismo no resuelve esto no lo resuelve eso es súper decepcionante porque es lo mismo que pasa respecto a las estructuras de poder y la igualdad como yo decía un niño que se siente que siempre ha sido injustamente tratado no le va a bastar lo mismo que le dan a los demás quiere mucho más para sanar una herida anterior y lo mismo pasa con el tema de los derechos las mujeres no no logran plantearse las del feminismo no logran plantearse de una forma que el hombre sienta que la demanda que ella está haciendo es por una igualdad de derechos hoy día ningún hombre a uno le va a decir no, bueno si te vas al mundo musulmán sí pero no tú no tienes derecho a la universidad tú no porque ser mujer tú no tienes derecho no ahora cuando ustedes me van a decir yo sé lo que están pensando están pensando bueno pero ¿qué pasa por ejemplo con los directorios de empresas y todas esas cosas? bueno chicas yo les tengo una mala noticia acá si uno las revisa hay muchas mujeres y hay tres tomos más hechos que fueron capaces de armar sus propias empresas ¿sí? o sea a mí no me gustaría que el día de mañana si yo tengo una empresa y quiero que sea de puras mujeres porque los temas que si yo hoy no quiero la energía masculina me molestaría mucho que me dijeran no, es que por ley de paridad tú tenés que meter a hombres o sea es mi empresa ¿sí? no tengo por qué yo esperar ahora distinto al Congreso ¿no es cierto? estamos hablando de cosas diferentes donde los candidatos sin violar el voto ok pero empresa es como que en mi casa es mío yo me he sacado la mugre es mío entonces ¿qué es lo que pasa? que si uno empieza a armar el puzzle que es lo que les empecé a decir al principio que el feminismo parece que está ahora dando todas las bases de nuestro ordenamiento social que tanto tiempo nos ha costado avanzar ese es el problema entonces luego tenemos el trato que dan las feministas a las mujeres que que no nos estamos dispuestas a poner la etiqueta o sea no les voy a decir entre mis alumnas lo mal que lo pasan y quizás algunas de ustedes también no puede haber a ver ¿qué es lo que dice el fascismo? el fascismo que es de izquierda y de derecha que constituye colectivos que se consideran enemigos que tú para hacer política que la política es la declaración de guerra a un grupo enemigo puede haber algo más fascista que un feminismo que a las mujeres carabineros a las mujeres que no piensan como ellas a las mujeres que les discuten las apuntan así y las maltratan en todas partes o sea de ahí cada una va a tener que sacar sus argumentos y pueden seguir viendo a esos youtubers que yo les mandé suscribirse analizar en qué medida les parece bien no les parece bien les gusta no les gusta y qué ideas les sirven y qué ideas no y yo voy a respetar yo tengo amigas feministas así que no tengo problema pero ellas entienden la etiqueta de otra forma luego yo creo que hay mal banal ahí yo creo que apoyar una etiqueta así donde tantas otras se se empoderan gracias a la etiqueta puede ser puede generar mucho daño sobre todo si la etiqueta implica que el día de mañana como ya está pasando como el último video que les mandé digamos esta exigencia desde la víctima de una igualdad de derechos que no es igual hace que los hombres queden una condición muy menoscabada y entonces se genera una desigualdad que cosas buenas no va a traer eso ya lo dice la señora Basalaquette dice yo no soy feminista porque yo creo que no es un peor amor problema y para ella también en este marco que ella sí habla patriarcado y qué sé yo los hombres están peor que las mujeres yo no estoy diciendo no estoy sacando conclusiones estoy repitiendo lo que ella estaba planteando entonces acá les tengo la cita donde se explica cómo funciona el fascismo ¿ya? el sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo esto es de Carl Schmitt que es el padre jurídico del régimen nazi el sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de unión o separación de una asociación o disociación y ese criterio puede sostenerse tanto en la teoría como en la práctica sin necesidad de aplicar simultáneamente todas aquellas distinciones morales éticas económicas o sea tú eres hombre a mí no me importa si tú eres hombre cristiano ateo trabajador padre familia buena persona tú eres hombre está fichado ¿sí? esto es lo que está diciendo no importan las otras distinciones morales estética económica y demás el enemigo político no necesita ser moralmente malo es más puede ser un hombre re buena persona ni estéticamente feo no hace falta que se erija en competidor económico e incluso puede tener ventajas en negocios con él simplemente es el otro el extraño y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto que hay más distinto de nosotras que un hombre Dios mío santo es que se ha usado muy bien la realidad y el cuerpo social se lo ha esto es una opinión mía así como yo lo pienso y cada vez que me meto más en esto me hace me genera más como angustia un poco porque es que se está violando el cuerpo social con esto o sea de verdad los hombres son súper distintos de las mujeres uno se puede tomar esto con humor o no y desde esa ser muy distintos y entender el mundo porque cerebralmente estamos constituidos también de forma diferente podemos enriquecernos si es que crecemos en el amor en la aceptación del otro en su diferencia en la integración y todo esto no por coerción no desde una jerarquía que te dice tú tienes que no sino que desde la experiencia de la alegría de que el otro te aporte desde una perspectiva que tú no estabas viendo si nosotros logramos eso avanzar por ejemplo en una educación cívica fundada en los principios de Arendt por dar un ejemplo que es lo que yo conozco solamente eso la gente que pensamos así yo estoy feliz de encontrarme con alguien que sea distinto que piense diferente que lo viva de otro modo no es para mí mi enemigo porque es aquel que es existencialmente distinto y extraño el inmigrante o quien sea al contrario a ver cuéntame cómo era en tu país tal cosa entonces lograr que la gente vea en la diferencia de un otro la transforme en una enemistad abrir la herida que está ya les dije hay heridas pero los hombres también la tienen y ese es el problema ellos no están alegando pero también la tienen y abrir la herida y usarla políticamente es algo que al menos a mí no sé si no sé porque es difícil hacer una clase así donde veo solo dos o tres personas de repente las otras están digamos estoy un poco complicada pero pero tengo que ser honesta estamos hablando acá entre nosotras y y a mí me parece que yo me siento violada honestamente es otra forma de violación lo lamento pero que a mí me manejen mi herida y me la manipulen con fines políticos que son los de otras personas y me hagan creer que me están haciendo el bien es algo que me puede sacar de las casillas los chulos canadas todo póngale como quiera de verdad hay algo de hay algo muy muy perverso en ello muy perverso y no sé me recuerda a toda la historia de los curas pedófilos que usaban su posición de poder ¿no es cierto? y la herida que era el pecado porque en el que se enseñaba al niño que era un pecador y luego lo tenía sometido y entonces hacía lo que iría con él me da esa sensación ¿qué creen que les diga? yo sé que si una feminista probablemente hay alguna feminista acá y le pido disculpas pero es mi percepción y no es mi intención digamos que nadie se enoje y quisiera ir ya terminando esta cosa acá imagínense lo que es digamos la praxis exacerbar el antagonismo el quiebre con el capitalismo las yeguistas todo esto del decolonialismo el acuerpo político o sea transformar tu cuerpo ahora porque ¿qué es lo que avanza el yeguismo? que son estas colas de caballo ¿qué es lo que quieren traer? quieren traer un poco como la destrucción del antropocentrismo que es que esté el hombre o el ser humano en el centro del pensamiento y nosotros empecemos a avanzar en igualdad de derechos con los animales y entonces bueno se puede tener sexo con los animales y entonces hay toda una cosa ahí bien bien oscura bien oscura bueno la neolengua la cultura androcéntrica y andrógina que es lo que se promueve desde la educación no sexista es esa cultura en la que se quiere evitar que un niño se identifique como hombre o como mujer desde chico y porque todo es un constructo ustedes no son mujeres porque no ustedes se creyeron el cuento alguien les contó que eran mujeres entonces se quiere en la educación no sexista que no es eliminar ¿qué es lo que sería una educación no sexista para mí? sería que hoy día nosotros tenemos un profesor que viene y le dice a la niña como me decía a mí mi profesor de matemática en tercero medio el profesor Zambrano lo denuncio públicamente me decía señorita Kaiser usted es bonita así que es tonta ¿para qué se esfuerza? ¿ya? les estoy dando uno de los millones de ejemplos uno o sea de verdad como dicen mis hijos mamá que tú no seas feminista es un milagro y no voy a seguirles contando por qué bueno ese profesor lo queremos sacar porque mientras a sus estudiantes hombres obvio que les destinaban al tiempo ese profesor no nos sirve ¿cuál es el rol de ese profesor? el rol es el de un jerarca que distribuye desigualdad para decirlo en términos muy adecuados al discurso políticamente correcto ¿qué es lo que tendría que pasar para que la educación no tuviese a ese señor? sacamos a ese señor y entonces ponemos a un guía ¿qué hacen los guías en el sistema Montessori? donde yo logré cambiar a mis hijos después de muchos años de lucha por ejemplo viene y te plantea un tema la revolución francesa entonces cada persona sea mujer o hombre elige desde dónde quiere abordar el tema para investigarlo en séptimo básico y entonces unos eligen desde la economía otros eligen desde la moda otros eligen cada uno desde niño va descubriéndose a sí mismo a través de su curiosidad no hay un profesor jerárquico sino que hay una relación horizontal y eso es lo máximo que podemos hacer y que cada uno vaya en su autodescubrimiento y eso lo decían los griegos los griegos tenían esta forma de pensar la educación como ellos pensaban que si tú siembras una semilla de encino luego no te puede salir una matamurra ni te puede salir un pino sino que te va a salir un encino ellos pensaban que cada ser humano ya viene con todo lo que es así como la semilla de encino es un encino cada una de nosotras es lo que ella ya es al nacer un poco como lo ve Hannah Arendt también algo que no había en el mundo y luego necesitamos condiciones para florecer la encina necesita la tierra el agua el aire el sol y entonces ¿qué sería una buena educación? una buena educación donde no existan estos sesgos contra los cuales nosotros también nos vamos a manifestar no es lo que proponen de la cultura androcéntrica y andrógina o sea que pasar de la cultura androcéntrica a la andrógina es una educación donde se den las condiciones para que cada niño se descubra digamos y se descubra en lo que es su curiosidad respecto a los temas comunes que se comparten en espacios comunes como decía fiera pública social privada íntima sujeto ¿sí? lo que yo hago en el baño a usted no le interesa yo no estoy aquí por lo que yo hago en el baño y hay que saber distinguir en las comunidades de personas también es lo mismo hay cosas que son para compartir con otras y hay otras cosas que no son para compartir con otras personas así funciona yo no puedo compartir con ustedes un gusto por ejemplo si a usted le gusta la torta de chocolate y a mí la de naranja no nos vamos a poner de acuerdo nunca porque es algo muy personal ¿sí? y así eso es lo que tendría que hacerse con la educación y ahí no hay el problema de la jerarquía el tema que y con esto voy a cerrar para no latearlas tanto que les quiero leer la respuesta a la columna de Peña y entonces vamos a volver sobre la jerarquía y con eso ya vamos a llevar una hora y creo que de ahí querrán que conversemos algunas cosas hubo una respuesta de Priscila Vargas Ahumada periodista conductora de Noticias del Mega a la columna que les leí al principio de esta conversación fíjense cómo funciona esto señor director qué desafortunada la columna del señor Carlos Peña denominada el espectáculo del miedo del pasado domingo donde claramente pierde el norte a medida que uno va avanzando en la lectura de una crítica al contenido o trato de las noticias como tal del coronavirus en los matinales de la televisión chilena pasa a un ataque y burla mal intencionada a las mujeres que nos desempeñamos como conductoras de noticias y animadoras de televisión haciendo alusión a cómo vestimos a cómo nos pensamos y a que todos los días nos vestimos contenidas diferentes salió la víctima me gustaría saber si él se viste con el mismo terno de lunes a viernes los tiempos de denostar a las mujeres por su apariencia con comentarios tan machistas y misóginos te juro que yo me asfixié con esto me asfixié como los del señor Peña ha hecho que los que el señor Peña ha hecho en su columna ya son parte del pasado y estos han sido la principal razón del por qué hoy las mujeres han alzado la voz con fuerza en nuestra sociedad es un hecho que las conductoras de noticias están expuestas a la opinión pública y a las críticas que por supuesto hay que aceptar siempre y cuando sean en cuanto al actor profesional y no a los vestidos peinados o sonrisas de cada una sinceramente esperaba más el señor Peña yo no sé les voy a leer mi respuesta a eso no me la han publicado no sé si al final me la van a publicar porque creo que creo que creo que me asfixié de hecho en el título de la carta al director le puse ya me habían publicado demasiadas cosas así que sabía que era muy difícil que me publicaran esta porque estoy así como un poco como la como la a veces me publican demasiado y eso a ellos les complica entonces le dije mira me sale la pícea esta fue una respuesta que yo no podía evitar es muy breve señor director pensé que el feminismo defendía la igualdad de género no parcelas de poder para que las mujeres se reúnan en zonas de seguridad frente a las críticas sobre todo cuando ejercen una función pública también se afirma que el feminismo busca horizontalidad no que nos empodera en una jerarquía desde donde dictamos leyes acerca de aquello sobre lo cual los hombres pueden pronunciarse finalmente es siempre grato el diálogo con quienes entienden que las subjetividades son propias de la esfera íntima y privada mientras en la esfera pública se trata de asuntos objetivos que refieren al bien común y no a las sensibilidades personales en este marco por supuesto que la banalidad superficialidad y exceso de preocupación por la propia estética en funciones periodísticas producen un contraste digno de análisis cuando se enfrenta analiza y describe una realidad en la que la miseria y la enfermedad amenazan las vidas de los más frágiles de nuestra sociedad de ahí que sería un aporte al bien común ver algo de empatía en una disminución del despliegue de egos y una mayor comprensión de los fundamentos que se encuentran a la base de la igualdad de género entre los que no se cuentan mordazas para ellos y cargos de censoras oficiales para nosotras aclarados ambos puntos podemos evitar un sinnúmero de nefastos malos entendidos ven que soy linda se entiende lo que quiero llegar es una locura esto es una locura o sea decir de la carta de peña que de ahí se destila una misoginia misoginia odio a las mujeres eso es lo que significa ser misógino odiar a las mujeres yo se las leí ¿sí? entonces la víctima tiene eso y si ustedes me dicen a mí no, nosotros vamos a compartir un feminismo que no parte de la víctima ya hay un avance importante la pregunta que a mí me queda para las personas que quieren así toda la batalla por la etiqueta y lo respeto y todo es si es que no están terminando por por engrosar las filas involuntariamente de esto porque yo no creo que esta mujer esté gritando hay que abortar al macho no creo que esté gritando eso no creo que sea de esas feministas entonces bueno eso ya creo que he cumplido con mostrarles un poco la la perspectiva desde la cual yo abono